Bueno, si les parece, vamos a comenzar. Vuestras experiencias y el trabajo que están llevando a cabo los parlamentos. Quiero recordar que la idea es poder reflexionar sobre la pregunta que nos ponían sobre la mesa, qué temas y medidas se están debatiendo en sus parlamentos para enfrentar o recuperarse de los efectos del COVID-19 en la seguridad alimentaria y nutrición. Este espacio cuenta con 30 minutos, por lo que agradeceremos principalmente su oportunidad para el tiempo y que asignen aproximadamente unos tres minutos para cada una de sus intervenciones para que todos podamos participar. Si les parece bien, iniciamos por América Latina. Iniciaríamos con México, El Salvador, Chile, Paraguay, Colombia, Granada, Belice y Caricón. Y comenzaríamos en ese orden. Como les reitero, serían tres minutos para cada uno de ustedes. Entonces, contamos, por supuesto, con traducción simultánea, lo que facilita intercambiar experiencias entre todos los presentes, incluyendo, por supuesto, a nuestros hermanos y hermanas del Caribe. Y comenzando ya el diálogo, brevemente les comentaré, bueno, les daré la palabra entonces al primero de los parlamentarios y de los frentes que están aquí presentes hoy con nosotros. Entonces, le doy la palabra a la senadora Ana Liliana Rivera del Frente Parlamentario de México. Le comento que tiene tres minutos, así que adelante, senadora Ana Liliana, es su espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis. Un saludo muy especial a todos ustedes, a los señores congresistas, representantes de todos los países, asesores, miembros de FAO, y a todas las organizaciones que nos acompañan y de todos los países desde donde se encuentren. Un saludo y abrazo fraternal. Sean bienvenidos a esta nueva versión de los diálogos parlamentarios virtuales de seguridad alimentaria y nutrición en tiempos de COVID, la cual es una instancia, pues, que lidera la FAO con el apoyo de la cooperación española y apoyada también, desde luego, fuertemente por los frentes parlamentarios contra el hambre de América Latina y el Caribe. Les agradezco especialmente su participación en esta instancia, la cual, pues, nos va a servir para intercambiar experiencias respecto a las diversas medidas que están siendo adoptadas en cada uno de los parlamentos de la región, con el fin de enfrentar y recuperar y sobrepasar los efectos de COVID-19 en cuanto a la seguridad alimentaria y la nutrición. Como ustedes saben, la región latinoamericana y el Caribe enfrenta importantes retos. Por eso es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar los objetivos de desarrollo sostenible, promoviendo la producción y disponibilidad de los alimentos diversificados, sinopos y nutritivos para toda la población y, además, priorizando, pues, la salud de los consumidores, de los trabajadores y de las personas en general. Debemos hacer frente a los impactos de esta pandemia como representantes de nuestros parlamentos y debemos unirnos para transformar los sistemas alimentarios hacia sistemas más inclusivos, sostenibles, saludables, donde la igualdad de género esté en el centro de nuestra accionada. En ese sentido, pues, y en cuanto a la metodología, ya se hablaba con anterioridad que vamos a reflexionar en base a un debate, a un interrogante sobre qué temas y medidas se están debatiendo en cada uno de los parlamentos para enfrentar o superar los efectos de COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición. Este espacio, pues, cuenta con 30 minutos, por lo cual yo agradeceré mucho su mutualidad en cuanto al tiempo asignado en sus intervenciones. Mencionaba con anterioridad tres minutos, nos habían dicho, por cada participante. Y, si les parece bien, sin más, podemos dar inicio a las intervenciones de cada uno. No antes decirles que me es muy grato poder, y con mucho honor, poder coordinar este intercambio de experiencias y verlos a través de esta pantalla a ustedes, a muchos de la mayor parte conocidos, amigos, y enviarles un fraternal abrazo. Sin más, pues, iniciaríamos con la participación del honorable amigo y diputado Mauricio Linares, diputado del Frente Parlamentario de El Salvador. Adelante, Mauricio, por favor. Buenos días a todos. Para mí siempre es un verdadero placer compartir con ustedes y conocer las experiencias que estamos viviendo en América Latina. Un saludo muy especial a ti, Jairo. Sabemos de que has estado haciendo tu máximo esfuerzo, aunque en esta época de pandemia hubiéramos querido hacer más confrances parlamentarios a través de tu dirección, pero sabemos de que vamos a ir saliendo poco a poco. Acá en El Salvador, nosotros hemos hecho esfuerzos grandes. Quizás uno de los mayores logros y mejores logros quizás que me siento muy contento de poder compartir con ustedes es la aprobación de la Ley de Agricultura Familiar. Esta viene a darle un soporte a cerca de un 87% de pequeños productores que están trabajando en lo que es la parte de agricultura familiar. Esta ley, la ventaja que tiene es que estamos con inclusión de género. Hay un sistema de comercialización de circuitos cortos y largos y sus capacitaciones. Sabemos que el tiempo es corto, pero déjenme decirles también de que hemos hecho la... También tuvimos la oportunidad de aprobar una ley en mayo del año pasado que fue vetada donde se le está dando la oportunidad al sector agropecuario de que se le pudieran conceder préstamos blandos a un techo del 5%. Esto va a repercutir grandemente en el sector porque sabemos que es necesario darle las garantías y las condiciones crediticias para poder sacar adelante este sector tan importante. Otra de las cosas que estamos realizando en pandemia es que aprobamos una ley donde le obliga al Estado las compras, donde se utilicen alimentos en el sector ganadero, en el tema de leche fluida y sus derivados. Esta es una ley que hemos aprobado siempre, siempre viendo los problemas que se tuvieron en el tema de pandemia y creo que esto lo que va a darles es un respiro, aunque pequeño, al pequeño productor. Seguimos insistiendo, nada menos la semana anterior. La semana pasada tuvimos una reunión con el ministro de Agricultura y en ese momento también con la representante del Consejo Nacional de la Caficultura, pero que fue nombrada el pasado fin de semana viceministra. Y le planteamos las necesidades que se tenían en cuanto al tema del sector agropecuario. Otra situación que aprobamos la semana pasada fueron dos fideicomisos. Uno, para la reactivación de la caficultura, tomando conciencia que en El Salvador necesitamos mantener el sector cafetalero, en primer lugar, por la parte del medio ambiente. No tenemos bosques primarios relativamente, tal vez un 1 o 2%, y el bosque cafetalero se vuelve esencial para que podamos tener un bosque acá en El Salvador. Y el otro fue un fideicomiso para lo que es la agricultura, donde se hace énfasis la seguridad alimentaria. Yo creo que esto viene a darle fuerza nuevamente a que el sector agropecuario se le dé la importancia que merece y que no siga invisibilizado como ha estado hasta este momento. Así que sabemos que el tiempo es corto, Jairo y los demás colegas y amigos que están pendientes. Eso son de las cosas esenciales, por así decirlo, que hemos estado trabajando. La ley de agricultura familiar, como lo repito, eso es lo que nos llena de mucho orgullo, el haber podido darle este recurso al pequeño productor, con inclusión de género, como lo decía, créditos blandos para el sector agropecuario, la ley que protege al sector ganadero, y últimamente los dos fideicomisos que han sido aprobados. Esperamos que el gobierno central, con estas herramientas que les hemos dado, de verdad se concienticen y ejecuten y trabajen para reactivar este sector importante. Muchas gracias, Jairo, y muchas gracias a todos los que están pendientes de esta reunión. Muchas gracias, Mauricio. Pues una exposición muy concreta. Felicitar a El Salvador. En estos últimos meses ha tenido avances muy importantes en materia legislativa, con la ley de agricultura familiar y estos fideicomisos que nos mencionabas con anterioridad. Yo creo que han dado un ejemplo a la región también de un buen trabajo constante. Y también, a pesar de que tienen un congreso nuevo, es obvio que los reglamentos y las leyes que se aprobaron vienen de trabajo de hace mucho tiempo atrás, el cual ustedes han desarrollado de una manera muy constante y que nosotros valoramos, Mauricio. Muchísimas gracias. Seguimos con la dinámica de los 13 minutos para la implementación en estos diálogos parlamentarios virtuales de seguridad alimentaria y nutrición en tiempos de COVID. ¿Qué acciones y qué podemos hacer? Y además de lo que se han hecho, yo creo que los motivaría a que nos digan qué más debemos hacer para superar los efectos de COVID en seguridad alimentaria. Yo entiendo que ya nos acompaña la honorable diputada Ana Lilia para su participación. Sí, está, ¿verdad? Sí, para su participación de los tres minutos que le corresponden al Frente Parlamentario de México. Adelante, por favor, mi honorable senadora. Muchas gracias. Muy buenos días de este lado del mundo. Muy buenas tardes del lado contrario a América. ¿Sí me escuchan, estimadas senadoras? Compañeros, perdón. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Muchas gracias. Pues, buenos días a quienes nos acompañan en Latinoamérica y muy buenas tardes a los compañeros desde Europa. Agradezco a la FAO y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que en alianza con el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe organizan estos trabajos preparatorios para la Segunda Cumbre Parlamentaria Global contra el Hambre y la Malnutrición. Como todas y todos sabemos, la pandemia del COVID-19 dio un golpe multidimensional al orden mundial para el que ningún gobierno estaba preparado. En este embate, la desigualdad estructural que vive la mayor parte de nuestra región ha sido el elemento más trágicamente destacado. Pese a que la amenaza viral no hace distinción entre personas, es innegable que el acceso a los bienes y servicios básicos que son necesarios para su prevención, así como para hacer frente a sus efectos, aún están lejos de poder considerarse universales. En este escenario, la alimentación adecuada juega un papel fundamental, pues expertos han evidenciado que en países con mala nutrición, la obesidad y sus enfermedades derivadas han sido un factor determinante para el agravamiento de los efectos del SARS-CoV-2 en la salud de la población en general, pero sobre todo de los más pobres. Esta realidad hace que se redoble la responsabilidad de los frentes parlamentarios en su labor de impulso legislativo y posicionamiento político del derecho humano a la alimentación, así como de los derivados derechos económicos, sociales y culturales con estrecha interdependencia. Al respecto, pese a que la emergencia sanitaria paralizó o al menos pausó la actividad estatal en parte del mundo, en el caso de México, se puede afirmar con optimismo que el último año ha sido de fecunda productividad. En primer lugar, como resultado de una dinámica de colaboración multidisciplinaria e interinstitucional llevada a cabo por meses, el 10 de junio del 2020 se presentó ante el Parlatino un proyecto de legislación modelo para la región sobre sistemas comunitarios para la gestión de agua y saneamiento que fue finalmente aprobado el pasado 12 de febrero del año en curso, haciendo que la región ya cuente con un nuevo referente para la adopción de medidas idóneas y eficaces en la materia. En el ámbito nacional, el 14 de febrero del año pasado, fue presentado un proyecto de ley general de derecho al agua, al que desde entonces el Frente ha dado acompañamiento brindando apoyo técnico en los trabajos preparatorios para su dictaminación, en alianza con organismos especializados como FAO México y la Relatoría Especial de la ONU sobre derechos humanos al agua y el saneamiento. Por otro lado, un tema que la pandemia debe hacernos replantear es la necesidad de un cambio de modelos productivos, pues las crisis alimentarias de hoy se deben preponderantemente a políticas que conciban a la agricultura como un sector más de la economía capitalista, lo que desmantela las estructuras de producción interna de alimentos, generando dependencia alimentaria en países en vías de desarrollo. A propósito de esto, el 13 de abril de 2020, logramos en México la ley que protege y fomenta el maíz nativo como un esfuerzo para reivindicar el papel de la agricultura local y las formas tradicionales de producción en relación con esta semilla que es la más importante para la alimentación a nivel mundial. Finalmente, en esta misma línea, el 8 de diciembre del año pasado, el Frente concretó una iniciativa de Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada, que actualmente se encuentra en etapa de dictaminación, llevando un proceso de parlamento abierto junto con FAO México, UNICEF y diversas organizaciones civiles con miras a lograr su aprobación en el próximo periodo legislativo. Como podemos ver, pese a las adversidades, la FAO, México y el Frente Parlamentario contra el Hambre, afortunadamente, está logrando importantes avances y contribuciones. Todavía falta mucho por hacer, pero estamos de pie, estamos trabajando y estamos unidos. Me da mucho gusto saludarlos, integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre. Un abrazo desde México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora, por su participación. También reconocer esa actividad y energía que le han metido al Frente Parlamentario en México. Vimos la aprobación de la ley de etiquetado, que ha sido, es una ley que ha sido bastante difícil de ir aprobando en cada uno de nuestros países y cómo ustedes de una manera fuerte y aguerrida la han hecho prevalecer en México y también felicitarlos por el tema del maíz nativo, algo muy importante. Yo recuerdo la visita que hicimos a Tlaxcala, donde ustedes nos pudieron hacer una presentación sobre la diversidad de maíz que tienen justamente en la región. Así que, muchísimas gracias por ese informe y ese trabajo en esos diálogos parlamentarios virtuales que estamos realizando. Dejo por favor en el uso de la palabra a la honorable diputada Cristina Girardi del Frente Parlamentario de Chile. Adelante, Cristina. Hola, Jairo, ¿cómo estás? Saludar, saludar también a todas mis colegas, compañeras, a Luis Lobo también. Mira, básicamente nosotros seguimos manteniendo los altos niveles de obesidad en Chile, ¿no? Ese es como sigue siendo nuestro principal problema y uno de los orgullos de Chile es que había erradicado la desnutrición, ¿no? Y esta está aumentando, empezó a aumentar, ¿no? Nosotros teníamos una prevalencia en el 2020 de 1,8, ¿ya? Y hoy día, perdón, en el 2019 y en el 2020 ya había aumentado un punto a 2,8, ¿ya? Pero en obesidad estamos, ya en sobrepeso, estamos cerca del 60%, ¿ya? Por problemas de malnutrición por exceso versus el problema de la desnutrición que está en 2,8, tenemos cerca de un 60% de malnutrición por exceso, ¿ya? Y esto también agravado en la población infantil, ¿ya? Nosotros tenemos una población infantil sumamente marcada por la obesidad sobre todo en los sectores de menores recursos, ¿ya? Ese es como el grave problema. Hoy día nosotros hemos lanzado varias iniciativas, ¿ya? Entre ellas ya se aprobó en la Comisión de Educación un proyecto de ley que modifica la ley de la alimentación escolar, ¿ya? Que en Chile se viene haciendo hace muchos años, ¿ya? Pero con, le planteamos modificaciones importantes a las obligaciones del Estado con respecto a la alimentación escolar. Uno, que tiene que ser alimentación adecuada, ¿ya? Y eso tiene que ver con la definición de adecuada que son los nutrientes necesarios que necesitan los niños en las distintas etapas de su desarrollo. O sea, no se le puede entregar la alimentación a todos por igual, ¿ya? Tiene que ser en base a las necesidades alimentarias, pero también estas necesidades alimentarias contemplan aquellas enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, los niños celíacos, ¿ya? Los niños que tienen alergia alimentaria, el trastorno de déficit atencional, ¿ya? Es un tema que nos preocupa importantemente. Chile es uno de los países que encabeza los rankings de trastorno de déficit atencional en la etapa escolar, ¿ya? Estamos cerca de un 25% y el 25% de niños, obviamente, que está diagnosticado con este trastorno está medicado, ¿ya? Y muchos de los medicamentos que toman los niños, ¿ya? Generan obesidad, ¿ya? Entonces, estamos en un serio problema donde efectivamente la alimentación podría pasar a ser un elemento muy relevante en el tratamiento de la conducta de los niños por lo que, de acuerdo a las informaciones científicas, hoy día se maneja que la alimentación incide, ¿ya? a través de la modificación de la microbiota en el comportamiento y la conducta de los niños, ¿ya? Entonces, eso lo planteamos en la comisión, en el proyecto de ley, planteamos también la... 30 segundos tenemos, diputada, disculpa. ese es uno de los proyectos, el otro es la alimentación saludable en jornada laboral, ¿ya? También estamos trabajando todo lo que tiene que ver con apoyo a las ollas comunes, en Chile que se han proliferado en forma importante, también que las ferias cuenten con medidas sanitarias y no se prohíba su instalación durante la cuarentena y también estamos planteando que tiene que haber presentado un proyecto de acuerdo en la Cámara que se aprobó que las familias debieran tener apoyo en vez de las cajas de mercadería que les entrega el Estado que eso sean alimentos frescos, ¿ya? que se apoyen los circuitos cortos de apoyo a los pequeños productores y que de alguna manera se fortalezca el circuito de los pequeños de la agricultura familiar campesina, los pescadores artesanales, indígenas y las ferias libres. Ya formamos además, por último lo voy a plantear, el Comité de Emergencia Alimentaria que lo constituyen varias organizaciones que estamos trabajando con ellos en las medidas que debiéramos exigirle al gobierno para enfrentar esta emergencia alimentaria y por último el problema del agua que nosotros tenemos seriamente acabamos de aprobar un proyecto en la Comisión de Hídricos que plantea cinco años de cárcel, penas de cárcel para aquellas grandes empresas, grandes empresas que roben el agua y dejen a los compisinos sin agua. Eso está ocurriendo en Chile hace mucho tiempo y ya hemos avanzado en ese proyecto de ley y que tiene que ver con hoy día el problema que tienen muchas pequeñas agriculturas que no tienen acceso al agua. Eso plantearía en el tiempo ya que no me queda más. Muchas gracias. Muchas gracias Cristina. Saludar pues el esfuerzo de Chile que ha sido pionero en los temas de iniciativas de ley y acciones en el combate al hambre y la nutrición y ahora pues alarmados también por los problemas de nutrición antes erradicados en Chile que ahora se están viendo y prevalecen. Voy a dar el uso de la palabra al honorable ministro de agricultura de Belice José Mag que también va a participar en este evento. Adelante señor ministro de agricultura de Belice. Gracias. estará el señor José May ministro de agricultura de Belice. Bueno, no no me no nos aparece aún el señor ministro de agricultura de Belice. Vamos a continuar con la agenda para luego cuando ya lo tengamos pues conectado podemos continuar. doy la palabra presente adelante señor ministro Belice por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Good morning everybody. Le pido permiso para para explicar nuestra posición de Belice en inglés porfa. Con mucho respeto. No hay problema claro. No hace más fácil. Gracias. Muchas gracias. Good morning everybody. Good morning colleagues. It's a pleasure to be here for the first time discussing what my country has been doing. I have been elected as the minister of agriculture for the past six months. So I have been we hit the ground running. We actually were elected during a time of COVID which was a very difficult time for us but nevertheless we are here and working towards meeting the goals, the very important goals to improve our country's economy and our country's nutritional status. Colleagues we are fighting the impacts of COVID on food security and nutrition from two main fronts. The first being the Parliamentary Alliance Against Hunger and Maltrition which was formed one year ago actually two years ago but during the COVID year we did not do much because of COVID of course. But we have reactivated the Parliamentary Alliance Against Hunger and Maltrition in Belize and we are having some very interesting initiatives. The first one is that we have been discussing and promoting the banning of sugary drinks in primary schools especially public schools where the government has a direct say. We are in a discussion at this time with that. A Cabinet paper has been proposed. We will take it to Cabinet. I'm certain we're going to get approval for it and we're going to then take it to Parliament for approval. That's one of the initiatives. The second is that we're also discussing at the executive level right now the importance of front label packaging. It is important for us to make our public aware of what they are consuming. Subject to consultation with the private sector we will later on legislate the labeling of what we consider high-risk drinks and foods. Drinks that have high sodium content, high fats and oils, high other substances in there that we consider to be bad for the health of the children and of the people in general. Obesity is a problem in our country and we must address it. The third is that we do have a government national feeding program which is led by the Ministry of Education and National Food Security Commission. This is being led by the Ministry of Agriculture. We in this case then have in plan and we are implementing at this time the increase of school gardens across the country. Not only are we including in the education in the syllabus agriculture but we are also doing the practical. We are expanding school gardens across the country. This is one, it ensures that children are aware of what they are eating. It ensures and it makes the parents aware that what the children are eating are fresh produced vegetables. At the same time it allows the children to understand the value of food and agriculture. COVID has taught us a very very tough lesson that we cannot take food for granted and it's important that at infant stage our children understand and are aware of this. From the ministry of agriculture standpoint the school feeding programs we are now embarking on developing a specialized drink made for our snack for and at the same time improve the nutrition of our children in schools. We are also I mentioned the school gardens. We have also the backyard gardens which we are working on at the rural levels and at the same time we are enhancing or agroprocessing activities across the country value adding we try not to waste our products food is very expensive so we are embarking on the food processing initiatives across the country. That is in a nutshell what we are doing at the time señores muchas gracias Muchísimas gracias señor ministro José May Belice mire de verdad saludo y veo con mucho entusiasmo las acciones que están realizando y siendo ustedes pues parte del gobierno un gobierno que ve los temas de una alimentación adecuada que ve los temas de etiquetado del regular el agua azucarada en las escuelas con los niños pues eso facilita mucho el trabajo de los congresistas y a los frentes parlamentarios hay casos donde a veces es difícil puesto que el gobierno va por una línea pues muy contraria a los temas de alimentación saludable y los frentes parlamentarios pues en una línea distinta pero en este caso pues nos agrada mucho que un ministro de estado pues estén trabajando de lleno en estos temas importantes para la alimentación saludable y para la nutrición muchísimas gracias señor ministro continuamos con nuestro honorable congresista pastor vera de paraguay adelante mi hermano buen día un saludo cordial en la persona de nuestro querido coordinador jairo flores a todos a todos los colegas parlamentarios parlamentarias de los frentes parlamentarios también un saludo cordial a luis lobo y en su persona a todos los asesores cooperantes y quiero presentarles también el saludo respetuoso de la senadora blanca ovelar presidenta del frente parlamentario del senado del paraguay bueno este voy a hacer una síntesis el paraguay en una rápida acción al inicio de la pandemia estableció una estricta cuarentena al tiempo de gestionar un millonario préstamo de mil seiscientos millones de dólares para fortalecer los sistemas de salud y este fortalecer los programas de ayuda social sumado a las ya existentes además se cerraron la frontera y todo esto dio su resultado con un bajo índice de contagios y muy baja mortalidad por COVID sin embargo esto se fue complicando y hoy registramos la vergonzosa mayor tasa de fallecidos por cien mil habitantes según el monitoreo de organismos y universidades internacionales y también el nivel de endeudamiento del país es mucho mayor esto nos produce una enorme frustración e impotencia aprovecho para denunciar aquí el terrible daño causado al Paraguay por el denominado mecanismo COVAX siendo nuestro país uno de los primeros en apostar a esta iniciativa y pagar la totalidad del costo equivalente a unas 4 millones de dosis que hasta ahora no fueron entregadas al Paraguay inexplicablemente retrasando el plan de vacunación nacional a un ritmo totalmente irrisorio menciono las vacunas porque creo que todos coincidimos en que son la posibilidad concreta y cierta de superar la pandemia es el que marca la diferencia real en la lucha contra este mal en este momento en el Paraguay el campo no ha parado un solo día de trabajar duro y producir alimentos varios programas sociales han llegado a la gente así como ayuda concreta a la agricultura familiar campesina por lo cual la seguridad alimentaria no ha estado en riesgo al contrario fue y es nuestra principal fortaleza se han aprobado varios créditos en favor de la agricultura familiar campesina las compras públicas están vigentes en este momento se está trabajando de una manera participativa en la reglamentación de la ley de defensa y promoción de la agricultura familiar campesina con el nuevo viceministro que se aprobó el nuevo viceministerio en el marco de esta ley además se aprobaron por ley las ollas populares en fin varios programas pero la situación sanitaria es catastrófica con un promedio de 100 muertes por día para una población de apenas 7 millones de habitantes los hospitales colapsados falta de medicamento y oxígeno un personal de blanco extenuado y mal remunerado es hoy la imagen de una gestión deficiente y negligente el desempleo ha crecido afectando principalmente a las áreas urbanas en especial en las zonas de fronteras donde la economía gira en torno al comercio y al servicio las pequeñas y medianas empresas que representan gran parte de los empleos en el sector urbano han recibido ayuda tardía e insuficiente por lo cual están hoy en una crisis sin precedentes muchos paraguayos exiliados económicos la gran mayoría han vuelto al país y esto también constituye un gran reto muy bien este bueno quizás una autocrítica debemos hacer en nuestra escasa influencia en los mecanismos de control de los gastos a pesar de contar con una comisión especial de control de gastos de los recursos destinados a la pandemia agradezco la atención de todo y esperamos recibir de manera urgente las vacunas del mecanismo POE y frenar estas dolorosas cifras que hoy colocan a nuestro país en una situación de inmensa facilidad aprovecho la ocasión también para ratificar mi compromiso de seguir trabajando en el frente parlamentario en este objetivo de reducir los niveles de hambre pobreza y malnutrición en América Latina y el Caribe muchas gracias saludos gracias mi estimado pastor reconocer tu trabajo también del frente parlamentario de Paraguay interesante el tema del mecanismo COVAX tanto Paraguay como Guatemala son de los países que más baja porcentaje y tasa de vacunación llevamos entendemos también que lograr un buen porcentaje de vacunación puede significar también la apertura comercial la apertura a la economía a los sistemas alimentarios y también yo agregaría a ello pues el escaso número de personas en el área rural y en el campo que están asistiendo a la vacunación muchos de los casos por falta de información adecuada y obviamente también por falta de vacunas en varios de nuestros países continuamos en esta actividad de los diálogos parlamentarios virtuales seguridad alimentaria nutrición en tiempos de COVID y para ello pues les doy la palabra al honorable congresista Michael Church de Granada si nos acompaña Michael Church de Granada y no he estado Michael Church con Peter David ministro de Agricultura de Granada y creo que creo que no de Barbados entonces podemos dar la palabra a Terry Vas Cornevi de Barbados por favor adelante Garante Terry Mr. Terry Mr. Terry are you there you have the microphone mute sorry Mr. Terry can you hear can you hear me Mr. Terry your microphone is mute sorry diputado yo creo vayamos ok continuemos creo que el señor Terry lo vi en pantalla pero creo que no sé si nos escucha no creo que no ok continuaremos con el honorable representante de la cámara César Pachón de Colombia adelante por favor si un cordial y atento saludo a todos a todas las personas que que se encuentran el día de hoy miembros de los frentes parlamentarios y de la PAO y bueno muchas gracias por la invitación a todos ustedes agradecer a la PAO por preocuparse pues por la creación de los frentes parlamentarios por dar los alineamientos aconsejando a los países para que puedan establecer pues unos acuerdos y bueno en nuestro país en Colombia quiero hablarles específicamente qué ha pasado pues bueno tenemos el frente parlamentario todos los miembros pues muy activos en este proceso se han impulsado proyectos proyectos importantes como la búsqueda de alimentos por parte de la institucionalidad la compra de alimentos las compras públicas locales lo cual es muy importante que a las asociaciones cooperativas de campesinos de campesinas de indígenas pues se les pueda comprar estamos en el proceso de ejecución de este proyecto de ley y bueno toda la institucionalidad pública incluso privada ha acompañado este proceso y digamos que fue el en el consenso en el primer paso que dimos en este momento pues nos encontramos con diferentes proyectos de ley pero muchos de ellos en contra de lo que es la seguridad alimentaria digamos que no es fácil el debate interno acá en Colombia tenemos propuestas donde buscan pues digamos acabar con la fauna con la flora y especialmente con el agua hay una incursión fuerte extractivista digamos tiene que los recursos económicos están allí digamos que este gobierno y los anteriores han buscado concentrarse allí hemos tenido una lucha fuerte desacompañando las comunidades donde pues no se busca permitir que acaben con los páramos que son las zonas productoras de agua el 70% de agua dulce de nuestro país que llega a las ciudades viene de los páramos y estamos en ese tema hay unas multinacionales mineras que vienen a extraer el oro y demás y consideramos que esos territorios no se pueden tocar sea en este gobierno o en el gobierno que sea porque son zonas que nos permiten a todo el planeta tener una estabilidad ambiental climática amortiguar el cambio climático y digamos que sí la minería la pueden desarrollar pero en otras zonas donde no impacte de esa manera especialmente el agua y también la flora y la fauna en este momento con varios compañeros del frente parlamentario hemos presentado proyectos de ley muy importantes que con la coyuntura del paro nacional que se está llevando a cabo en Colombia pues digamos que son muy positivos esperamos pues el apoyo de la bancada de gobierno porque lamentablemente la bancada de gobierno pues digamos no apoya pero los compañeros del frente parlamentario en su mayoría sí están apoyando hay varios proyectos de ley uno el de los derechos de campesinas y campesinos eso es muy importante muchos de ustedes conocen la línea que viene desde Naciones Unidas y nosotros estamos pues como nuestro gobierno actual no reconoció los derechos no ha tenido no ha construido ningún programa en las Naciones Unidas se abstuvo de votar pues nosotros como congresistas hemos impulsado esta acción y ya pasó en primer debate son cuatro debates algunas líneas importantes de los derechos de campesinas y campesinos también tenemos ahorita ya aprobado también en primer debate el proyecto de ley de la agroecología para Colombia ha sido muy polémico porque aquí la industria de los agroquímicos es fuerte y maneja fuertemente especialmente las federaciones o organizaciones de empresarios y trabaja con ellos pero gracias a Dios pues ya logramos que también se diera en primer debate la aprobación de este proyecto de ley de la agroecología vamos a hacer varias audiencias públicas hemos involucrado comunidad a las universidades especialmente también a muchos actores que hoy están ejerciendo y trabajando la agroecología y digamos que eso es muy muy importante también tenemos un proyecto de ley muy importante porque nos ha golpeado mucho la apertura económica las importaciones y los tratados de libre comercio cuando la producción la distribución y la venta de alimentos queda a manos de solo el mercado cuando no hay un ente rector del mercadeo pues lamentablemente se genera una inseguridad alimentaria y obviamente bueno este proyecto de ley del mercadeo agropecuario para Colombia la construcción de un ente rector va a permitir que pues haya unas garantías para producir los alimentos garantías para los campesinos que se les va a comprar su alimento a un precio por encima de los costos de producción y también que sea distribuido dentro del país porque hoy los niños se mueren de hambre en Colombia a pesar de que hay muchas cosechas mucha producción de alimentos pero al mismo tiempo los campesinos tienen que dejar el producto enterrado en la tierra porque no justifica el gasto para sacarlo transportarlo el alimento si lo hay pero los niños pues se mueren de hambre en zonas como la Guajira como el Chocó y el alimento si lo hay lo que pasa es que no hay un plan ni un programa de seguridad ni política alimentaria ya este proyecto de ley va a ser pronto debatido en primer debate esperamos que lo logremos hacer ley de la república son iniciativas muy importantes que yo creo que suman para una seguridad alimentaria de nuestro país la invitación de pronto a ustedes ya que me están escuchando aprovecho a que pronto comisiones de derechos humanos desde sus países o a nivel internacional acompañen el proceso que se está llevando a cabo en Colombia porque en este momento hay muchas vulneraciones violaciones de derechos humanos y la verdad que la institucionalidad interna pues corresponde solo al gobierno necesitamos algo más neutral y esperamos que ustedes nos ayuden para que estas comisiones internacionales ingresen a Colombia y puedan acompañar el proceso y apaciguar todo porque hay mucha violencia y muchos problemas acá internos en Colombia muchas gracias muchas gracias César si hemos estado acompañando pues el proceso y la situación que se está viviendo en Colombia lo cual pues también lamentamos obviamente todos estos procesos de inestabilidad de un país se repercuten siempre en su población y esperamos que se busque la mejor ruta de solución al problema sin embargo reconocer acciones importantes del Frente Parlamentario de Colombia en donde tienen pues avances importantes en las leyes que justamente comentábamos nosotros aquí en la oficina la ley de compras básicamente compras públicas y estatales la ley de prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos que nos ha servido ejemplo para la ley de Guatemala y tienen avanzado etiquetado entre otros temas así que vemos con suma importancia el trabajo que realiza Colombia compañeros agradecido con todos ustedes yo sé que hay mucho más que hablar es bien difícil cuando incluso a nosotros los políticos nos dan solo tres minutos para hablar si justamente esa es nuestra principal herramienta de trabajo el poder hablar discutir dialogar pero les agradezco que hicieron ese gran esfuerzo de transmitir en tan poco tiempo las acciones en este diálogo parlamentario las acciones que se realizan y las que se pueden realizar en cada uno de nuestros países los efectos de COVID yo sí quiero resaltar que fueron los frentes parlamentarios los que manifestaron en cada uno de nuestros países y lo recuerdo también en los primeros zooms que realizamos en donde pusimos la voz de alerta del impacto que iba a tener COVID justamente en los sistemas alimentarios en el hambre la nutrición en la malnutrición y otros efectos también a la economía y a la agricultura principalmente desde un inicio empezamos a promover algún tipo de acciones aprobando incluso algunos decretos legislativos algunos mecanismos de emergencia de atención incluso hasta préstamos presupuestos para poder coayuvar y llevar estos impactos hoy ya estamos ya sentimos ya vivimos ese impacto que está afectando de una manera sustancial en cada uno de nuestros países incrementando la pobreza la pobreza extrema el número de personas con vulnerabilidad alimentaria y la dificultad para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible eso significa que tenemos que hacer un doble esfuerzo y lo que yo ahorita pues les manifiesto es una breve síntesis porque es el trabajo que ahorita nos toca a nosotros de hacer elaborar una síntesis con cada una de las intervenciones que ustedes han realizado pero básicamente creo yo que el mensaje final y la síntesis más importante es que debemos redoblar los esfuerzos del combate al hambre y de nutrición por el efecto agregado que dio COVID ya a una situación que traíamos de dificultad alimentaria yo creo que ese es como que el centro y final y objetivo y diría yo mensaje de las exposiciones que ustedes han hecho pero también el hecho de conocer que definitivamente o reconocer que definitivamente si hay impactos en cada uno de nuestros países adicionales que nos están hoy por hoy afectando a la ciudadanía y sobre todo a la ciudadanía más necesitada y las personas que producen los alimentos en el campo a pesar de eso hay acciones hay muchas acciones de los congresistas pero estas deben ser redobladas debemos lograr un apoyo más fuerte consistente de gobiernos porque lamentablemente hay países donde no hay gobiernos con la debida objetividad o con el debido cauce para el combate al hambre y a la nutrición congresistas sociedad civil y otros para que todos impulsemos estas acciones yo me quedaría ahí básicamente con el resumen global y decirles a ustedes que ahora debemos regresar nosotros a la plenaria debemos hacerlo en el primer link que fue enviado para que podamos compartir de nuevo las conclusiones finales de lo aportado por todos ustedes en esta mesa de trabajo número uno que realizamos nosotros el día de hoy aquí así que los veo en breves minutos por favor conectarse al primer link que había sido presentado y que ya todos ustedes es de su conocimiento los veo en unos minutos gracias gracias